Admiradores y músicos homenajearon al célebre Juan Gabriel en las calles de Ciudad Juárez, en un evento convocado en este municipio fronterizo de México para recordar a su gran ídolo cinco años después de su muerte. Desde diferentes puntos del país, decenas de personas se dieron cita para rendir tributo y compartir las vivencias que tuvieron con el llamado Divo de Juárez. Al exterior de lo que fue la morada del compositor, se instaló un escenario bautizado como Paseo de Juan Gabriel para conmemorar a uno de los mayores cantantes y compositores de música popular en Latinoamérica. Juan Gabriel tuvo una prolífica trayectoria de más de 1.800 canciones y 10 millones de discos vendidos y se ha convertido en una leyenda junto a la de otros compositores como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez y Armando Manzanero. Innovador, controvertido y transgresor, nunca reconoció abiertamente su sexualidad y desafió a la sociedad machista y homófoba con sus movimientos y trajes afeminados. Aunque nació en Parácuaro, Michoacán, en 1950 con el nombre de Alberto Aguilera Valadez, de pequeño su familia se trasladó a Ciudad Juárez y hoy es difícil hablar de este territorio sin poder nombrar a Juan Gabriel, el personaje que da mayor identidad a los juarenses.